Hola amigos que tal, con ustedes Enrique Villanueva en esta su página Hipnosis y Salud. El día de hoy tenemos un video muy especial para ustedes, es un video dedicado a la curación. Y quiero compartir con ustedes algunas de las técnicas que regularmente uso con alguno de mis clientes. Por supuesto todo en el marco de la enseñanza que estamos compartiendo de un curso de milagros. Así que muchos de ustedes el día de hoy van a ver este video con la intención de eliminar un dolor. Porque de hecho voy a titular este video, va a decir, elimine un dolor en minutos. El título yo sé que puede sonar un poco fuerte, muchos de ustedes son incrédulos, pero eso es lo de menos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Primero que nada, vamos a observar en donde se ubica el dolor. Yo sé que algunos de ustedes quizás están con migraña, otros tienen dolor en el cuello, otros quizás dolores de espalda, o algún nivel de la columna vertebral, otros pueden tener dolores de rodillas, o dolores en el pie, o donde sea. Ustedes ubiquen el dolor, ¿dónde se encuentra mi dolor? Una vez que ustedes lo han ubicado, quiero que midan la intensidad del dolor. Es una medida subjetiva, yo no les puedo decir cuánto duele, pero ustedes pueden medirlo del 0 al 10. Si existe una escala del 0 al 10 donde 0 es nada de dolor y 10 es lo máximo, ustedes traten de ubicarse en qué número estoy en este momento. Si estoy sintiendo dolor de cabeza, ¿cuánto es el dolor de cabeza? ¿Es un 8? ¿Es un 6? ¿Es un 2? Si estoy sintiendo dolor en la rodilla, del 0 al 10, ¿cuánto es el dolor? A ver, si es un 2 o 3. Cada uno de ustedes puede decirlo. Una vez que han determinado la intensidad del dolor, quiero que ahora pasen a hacer el ejercicio siguiente conmigo. Vamos a usar las manos, ambas manos, ¿ok? Vamos a decir que empezaremos juntando los dos dedos de la mano derecha, y vamos a usarlo para dar un golpeteo ligero en ciertas áreas de nuestro cuerpo. Estas áreas se corresponden con puntos de energía, que en la medicina tradicional china se llaman meridianos. Vamos a estimular cada uno de esos puntos que yo voy a tocar, ustedes lo van a hacer conmigo en simultáneo, para que así puedan verificar qué es lo que pasa con el dolor. Digamos que yo tengo un dolor de cabeza, yo iría entonces al borde de la mano. Si ustedes tienen dolor de pierna, van a repetir este dolor en mi pierna, pero ahora en este caso lo voy a hacer con el tema del dolor de cabeza, ¿ok? Vamos entonces dando este golpeteo en esta área, que se llama el karate chop, es el que usan los karatekas para partir las tablas, este punto, ¿verdad? Vamos dando un golpeteo allí. Repitan conmigo, aún cuando siento este dolor de, en mi caso es cabeza, en el caso de ustedes es otra cosa, ¿verdad? Aún cuando siento este dolor de cabeza, yo me acepto a mí mismo, me perdono a mí mismo, me amo a mí mismo, quiero estar libre de este dolor que siento en mi cabeza. Una vez que he hecho esta declaración inicial, voy a ir con esos mismos dos dedos a estimular la parte alta de la cabeza, la coronilla, aquí donde los sacerdotes tienen esta partecita como pelada, ahí empezamos nosotros a dar este golpeteo con los mismos dos dedos, este dolor de cabeza, pierna o rodilla, lo que sea que ustedes tienen, y luego con esos mismos dos dedos nos vamos ahora al nacimiento de la ceja, este dolor de cabeza, rodilla, tobillo, espalda, luego el rabito del ojo, este dolor de, luego nos vamos al punto que se encuentra justo abajo del ojo, este dolor de, ustedes concentrados en el lugar donde sienten el dolor, luego nos vamos al punto que se encuentra abajo de la nariz, entre el labio superior y la nariz, este dolor de, no menos de siete toques en cada punto, y ahora nos vamos al punto que se encuentra entre el labio inferior y el mentón, en esta área, este dolor de, y ahora nos vamos al punto que se ubica justo en la clavícula, aquí donde se conecta la clavícula con la costilla, y en este punto damos el golpeteo, y repetimos este dolor que siento en, este dolor de, ustedes completan la frase, luego vamos a buscar el punto que se encuentra unos cuatro dedos abajo de la axila, en este caso sería aquí, este dolor de, ahí van dando el golpeteo, y luego vamos a regresar otra vez al borde de la mano, este dolor de, este dolor que siento en, repito el ejercicio completo para que ustedes lo vean otra vez, asumiendo que tengo dolor de cabeza, y digamos que estoy en un siete, siento este dolor de cabeza, quiero estar libre de este dolor de cabeza, 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 respiramos, vamos a soltar el aire ahí, este dolor de cabeza, volvemos cuatro dedos abajo de la axila, este dolor de cabeza, y regresamos al borde de la mano, este dolor de cabeza, eso es, respiramos profundo, y soltamos el aire, estoy asumiendo que alguno de ustedes lo hizo entonces en relación a los dolores que ustedes experimentaban en este momento, quiero que traten de medir otra vez la intensidad del dolor, traten de sentirlo, se van a dar cuenta, si estaba en un siete, ocho, nueve, que ha bajado bastante, en qué número está ahora, traten de medir nuevamente, en qué número está la intensidad, si era dolor en la rodilla, muevo mi rodilla buscándolo, si era dolor en el pie, voy a mover el pie, si era dolor en la mano, la muevo buscando, ok, si estaba en siete, ahora en qué número está, lo más probable es que haya bajado, esto trabaja por la intención que estamos colocando en eliminar o drenar la energía acumulada en esa área, ustedes han prestado atención a esos puntos y yo los estoy ayudando, estoy facilitando la posibilidad de que ustedes puedan drenar esa energía acumulada, y vamos a hacer otro round más, ok, porque probablemente muchos de ustedes bajaron cuatro puntos, otros bajaron cinco, otros quizás consiguieron eliminarlo por completo, los que no, hagan otra vez el golpeteo en esta área, aun cuando todavía siento un poquito de este dolor de, y ustedes completan la frase, me acepto a mí mismo, me perdono a mí mismo, me amo a mí mismo, y quiero estar libre de este dolor que siento en, y ustedes completan la frase, este dolor de, no menos de siete toques en cada punto, este dolor de, en el nacimiento de la ceja, este dolor de, en el rabito del ojo, este dolor de, justo abajo del ojo, ok, este dolor de, abajo de la nariz, este dolor de, este dolor de, menciónen de que se trata el dolor, ok, este dolor de, ahí respiran, soltamos el aire, este dolor de, y nos vamos cuatro dedos abajo de la axila, este dolor de, este dolor de, respiramos nuevamente, y soltamos el aire, traten de medir el dolor, sientan otra vez, búsquenlo, si tenían de espalda, búsquenlo en la espalda, si tenían en las manos, búsquen, se van a dar cuenta de que el dolor, muy probablemente, ha desaparecido, la técnica que estamos usando, tiene que ver con, los meridianos, el sistema de energía que usa la medicina tradicional china, para, curar, corregir problemas, básicamente se asume que existen corrientes de energía, circulando de manera natural por nuestro cuerpo, cuando esas corrientes son interrumpidas, por nuestros pensamientos, o emociones negativas, es cuando, la congestión energética, viene detonando un dolor, viene detonando una disfunción, una degeneración de un tejido, un problema, que luego se manifiesta con, lo que hemos estado experimentando, malestar, incomodidad, dolor, presión, ardor, o lo que sea que ustedes, hayan descrito ahora, no es magia, estamos usando otra vez, nuestra manera de pensar, y estimulando ciertos puntos, para detonar un evento, les quiero leer algo, acerca de la curación, algo mencionado por el curso de milagros, en la sección del libro, que se llama el manual para el maestro, hay un título que dice, ¿siempre tiene lugar la curación? es una pregunta muy válida, creo que todos los practicantes, de alguna modalidad de terapia alternativa, se pregunta, cuando hice este trabajo de energía, ¿realmente funcionó? o no pasó nada, o por qué no vi efectos, si es que en la otra ocasión, si funcionó muy bien, según el curso de milagros, siempre ocurre, que cuando tienes una buena intención, estás entregando un regalo, que la otra persona, llegue a abrir ese regalo, o acepte ese regalo, es otra historia completamente distinta, entonces, vamos viendo lo que dice acá, sí, la curación siempre tiene lugar, es imposible dejar que las ilusiones, se lleven ante la verdad, y al mismo tiempo, conservarlas, si llevas las ilusiones ante la verdad, frente a la verdad, las ilusiones deberían desaparecer, digamos que la enfermedad, el dolor, es una ilusión, el dolor es una ilusión, de hecho, aún en psicología se acepta, que del dolor, el 75% es fabricado por tu mente, es el estado de sufrimiento, no es el dolor en sí, ahora, ¿qué tal si el 100% en realidad, fuese fabricado por tu mente? sería todo una suerte de alucinación, que sin embargo tiene efectos físicos, porque aún ha llegado a degenerar tus tejidos, y a crear una congestión, una inflamación, o lo que sea que tú padeces, sin embargo, todo eso inició con un pensamiento negativo, si tú corriges el pensamiento, si llevas ese pensamiento ilusorio, frente a un pensamiento verdadero, como la idea de tu curación, en ese caso, la sombra o la ilusión, de tu pensamiento enfermo, frente a la luz de la salud, queda completamente diluido, por eso dice acá, es imposible dejar que las ilusiones, se lleven ante la verdad, y al mismo tiempo conservarlas, no puedes conservar el dolor, no puedes conservar la enfermedad, si es que sostienes pensamientos de salud constantemente, y dice, la verdad demuestra, que las ilusiones no tienen ningún valor, el maestro de Dios, ha visto la corrección de sus propios errores, en la mente del paciente, al reconocerla como lo que es, ¿qué quiere decir esto? y yo tengo que ver en mi mente, que tú has comprendido algo, en relación a lo que acabo de decir, y una vez que lo has comprendido, la luz está brillando ahora en tu mente, y por lo mismo eres liberado de la condición, esto no puede pasar sin esa interacción, ese encuentro santo, entre tu mente y mi mente, y dice, al haber aceptado la expiación para sí mismo, también la ha aceptado para el paciente, ¿qué significa esto? que yo para poder comunicar una verdad, con tanta certeza, tengo que haberla comprendido, yo tengo que haber limpiado mi mente, tengo que haberla sanado, de pensamientos ilusorios, en mi mente tiene que brillar esta luz, para ahora poder comunicarla, y eso es lo que está pasando, tú sigues las pautas, y puedes verte libre de esa condición, de ese dolor, de ese malestar, luego dice el libro, en el instante en que se le da la bienvenida, a la curación en este caso, ahí está, donde quiera que se haya ofrecido una curación, esta se recibirá, nuevamente, es como entregar un regalo, yo entrego el regalo, en algunos casos, la persona lo acepta, le da la bienvenida, lo abre, y puede gozar de ese regalo, en muchos casos también ocurre, que la persona se siente un poco intimidada, que es lo que están haciendo, hace un montón de preguntas, que quizás no vienen al caso, y que no aportan a su curación, o prefiere aferrarse y decir, no, 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 yo sé que yo me curo con antibióticos, o yo me curo de esta otra manera, entonces, el regalo se les entregó, pero ellos no lo abren, por cualquier tipo de, sentimiento, de ser intimidado, por la situación que desconozco, y dice, ningún maestro de Dios, debe sentirse decepcionado, si habiendo ofrecido una curación, parece como si esta no se hubiese recibido, no es la función del maestro, juzgar, cuando debe aceptarse su regalo, tú simplemente entregas el regalo, si la persona lo abre, es su asunto o no, yo les indique exactamente, los puntos que debían tocar, lo que debían repetir, si ustedes lo hicieron, bien por ustedes, si no lo hicieron, es su decisión personal, y dice, que tenga por seguro, que ha sido recibido, y que no ponga en duda, que será aceptado, cuando se reconozca, que es una bendición, y no una maldición, eso ya le toca a la persona, que recibe el regalo, decir, esto es para mí, una bendición, o una maldición, si la persona quiere aceptar el regalo, entonces es bendecido, por el regalo, si la persona quiere rechazarlo, entonces sencillamente, lo pone a un lado, pero el regalo ya fue entregado, dice, la función de los maestros de Dios, no es evaluar el resultado, de sus regalos, su función es simplemente darlos, una vez que los han dado, han dado también el resultado, puesto que ello, es parte del regalo, entonces, cuando yo los invito, a hacer estos ejercicios, no solamente estoy, confiando en que el ejercicio, funciona por sí mismo, sino que en mi mente, estoy viendo, que ya se han resuelto, todas esas condiciones, que ustedes padecían, algunos el dolor en los hombros, otros dolor en la articulación del brazo, otros tenían dolor en el dedo, otros tenían dolor de muelas, y tenían una curación inmediata, y vieron ahora, como descendió, como decreció el dolor, otros tenían un dolor de años, quizás en la base de la columna, y de pronto ha desaparecido, a través de esta experiencia, que bueno, me alegro por ustedes, pero tengan la certeza, de que esto ha ocurrido, por la interacción, entre nuestras energías, entre nuestras mentes, que están trabajando juntas en esto, dice, la confianza, es parte esencial, del acto de dar, de hecho, es la parte, que hace posible, el compartir, la parte, que garantiza, que el dador, no ha de perder, sino que únicamente, ganará, por supuesto, yo tengo la confianza, de que cuando estoy, extendiendo, esta curación, a ustedes, yo también estoy siendo curado, en el proceso, todos ganamos, en este proceso, de entregar, y lo que doy, es lo que realmente tengo, yo no doy para carecer, hay muchas personas, que piensan, si entrego mi energía, de curación, entonces me quedo sin energía, y me enfermo, ese no es el caso, la energía es abundante, y es ilimitada, cuando viene de Dios, por lo mismo, todo fluye, sin límites, es un flujo constante, de salud, y lo que sea que entrego, es lo que realmente poseo, porque nadie da, lo que no tiene, ok, entonces, este párrafo, siguiente dice, haber abandonado, toda preocupación, por el regalo, es lo que hace, que sea verdaderamente dado, yo no me voy a preocupar, de si realmente, va a tener un efecto, o no, el regalo, ya tuvo un efecto, en mi mente, si ustedes quieren abrir el regalo, lo reciben, eso es todo, y dice, lo que hace posible, dar de verdad, es la confianza, la curación, es el cambio de mentalidad, que el Espíritu Santo, procura que tenga lugar, en la mente del paciente, y es el Espíritu Santo, en la mente del donante, quien le da, el regalo a él, como podría perderse, como podría ser ineficaz, como podría haber sido en vano, las arcas de Dios, jamás están vacías, ese es el sentido de abundancia, que les decía hace un rato, y si les faltase, un solo regalo, no estarían llenas, Dios garantiza, sin embargo, que las arcas, estén siempre rebosantes, porque habría, de preocuparse entonces, un maestro de Dios, por lo que sucede, con sus regalos, al ser Dios, quien se los da, a sí mismo, quien iba a dejar, de recibirlo todo, en este intercambio santo, esto es pues, el encuentro santo, que les estaba comentando, el hecho de que haya, alguien dispuesto a dar, y alguien dispuesto a recibir, y en el nombre de Dios, que cada uno de ustedes, haya podido recibir, un beneficio de este video, es lo que pido ahora, en mi mente, los veo ya curados, ya sanos, ustedes pueden repetir este video, cuantas veces ustedes quieran, de hecho, si sintieron que bajó, del 7 al 5 el dolor, hagan otra vez el ejercicio, recuerden cada uno de los puntos, aun cuando siento, este dolor en mi rodilla, me acepto a mi mismo, me perdono a mi mismo, me amo, quiero estar libre, de este dolor en mi rodilla, 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 este dolor, este dolor, este dolor, ahí respiramos, este dolor, este dolor en mi rodilla, este dolor en mi rodilla, y respiramos nuevamente, observamos, como se siente la condición, muy bien, sigue bajando, quizás ha desaparecido por completo, yo estoy muy contento por ustedes, recuerden, estamos creciendo juntos, a través de toda esta información, compartanla, con sus compañeros, con sus amigos, con toda la lista, de personas que tienen, en sus redes sociales, compartanla a través de emails, que mucha gente se beneficie con esto, esta es la intención de nuestros videos, aquí en hipnosisysalud.com, espero que sigan ustedes, haciéndose estos videos, y compartiéndolos, y también, verificando que en la página, ya tenemos nosotros, las sugestiones hipnóticas, para ayudar a aquellos, que estaban buscando, mantenerse en el peso ideal, o a los que querían, tener una experiencia, de vidas previas, o a aquellos que estaban buscando, simplemente la protección energética, estas sugestiones, ya se encuentran allí, en su página, hipnosisysalud.com, así que vamos a estar, en comunicación muy pronto, y espero que tengan, un excelente día, después de este ejercicio, gracias por su atención, el día de hoy.